Y en esta segunda entrega de AdelgazarOnline.com, el doctor Alberto Elbao nos habla sobre las cuatro palabras claves para adelgazar en forma segura y para siempre. La primera es la decisión. Seguramente usted señora, usted señor, tiene deseo de adelgazar. Bueno, todos tenemos deseo de cosas, pero para que ese deseo se transforme en algo cierto, tiene que tomar una decisión. Es deseo más acción. La segunda palabra clave es la humildad. Usted vio que solo no podía. Pida ayuda, pídanos ayuda. Con adelgazaronline.com lo vamos a ayudar, esté donde esté, sin que se tenga que mover de su casa. Nosotros entramos a su casa y le damos toda la información y lo ayudamos a bajar de peso. El tercer punto es la aceptación. Le sugerimos y realmente estaríamos muy conformes si ustedes aceptan nuestra propuesta. Nadie dice que sea fácil, pero es mucho más fácil si la acepta. De nuestra mano seguramente va a transitar ese camino que nosotros llamamos hacia la delgadez y sobriedad. Y la cuarta palabra, también muy pero muy importante, es la alegría. Póngale alegría a este tema, porque se decidió hacer algo muy importante. Mejorar su calidad de vida. Se lo merece. Usted merece tener la mejor versión suya.